Yo soy la vez verdadera, soy viñador A quienes viven conmigo les tengo amor El sarmiento da fruto, unido a la vida Si tú vives conmigo yo viviré en ti Yo soy la vez verdadera, soy viñador A quienes viven conmigo les tengo amor El sarmiento da fruto, unido a la vida Si tú vives conmigo yo viviré en ti Si te vas de mí, nadaré por ti Al vivir en mí, yo seré de ti Como el Padre me ama, os amo yo Si guardas mis mandamientos, vives mi amor Como guardo el mandato que a mí se me dio Te amanezco en el Padre, yo vivo en su amor Tú serás feliz al vivir en mí Tú tendrás mi amor Al vivir en mí, tú serás feliz al vivir en mí Tú tendrás mi amor Al vivir en mí, tú serás feliz al vivir en mí Ahora fui yo Te enteraste Ni se dio cuenta No Me iba a callar porque tú llevas una voz ahí normal Pero no me... Esta le mueve así muy brusca y me saca de hombro La voy siguiendo y luego me la muevo y ahí me pierdo Le hace así, la hace así Tres, cuatro Yo soy la vid verdadera, soy viñador A quienes viven conmigo, les tengo amor Les armé en todo fruto Unido a la vez Si tú vives conmigo, yo viviré en ti Si tú vives conmigo, yo viviré en ti Si tú vives conmigo, yo viviré en ti Yo soy la vid verdadera, soy viñador A quienes viven conmigo, les tengo amor Les armé en todo fruto Unido a la vez Si tú vives conmigo, yo viviré en ti Si tú vives conmigo, yo viviré en ti Si te vas de mí, nadaré por ti Al vivir en mí, yo seré en ti Como el Padre me ama, vos amo yo Si guardas mis mandamientos, vivo es mi amor Como guardo el mandato, que a mí se me dio Yo permanezco en el Padre, yo vivo en su amor Tú serás feliz Tú serás feliz Al vivir en mí, tú serás feliz Tú serás feliz Al vivir en mí, tú serás feliz 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 ¿Listo?